¡El gol de la selección nacional! Nosotros vamos a atar en el Mundial en Rusia. ¿Entiendes? Esa es Honduras. Estamos preparados para eso. Ese juego lo vamos a ganar aquí en nuestro país. La clasificación de Honduras está el viernes a las 4 de la tarde. Es un estadio que va a explotar de afición. Eso es Honduras, hermano. ¡Vamos, Wax! ¿Vamos, Wax! ¿Vamos, Wax? ¿Vamos, Wax? ¡Vamos, Wax! Honduras superó el Ghex. Cuando llegaron a los primeros jogos de Ghex, Honduras estaba en un lugar difícil. Pero acabaron de casar con Costa Rica y ganaron en México contra México. Si fuese para preguntar a ningún fan de Honduras, nunca esperaban en esas circunstancias. Lo vivido en el partido contra México por la combinación de resultados, hubo algún momento en el que Honduras estaba directo en el mundial faltando tres minutos llegó el gol de román torres en panamá que ese gol clasificó a panamá y tiene a honduras aquí en el repechaje pero aquí en el estadio algunos sabían otros no el propio pinto salió del partido sin saber que había pasado y algunos estaban festejando como que estábamos en el mundial now puts them in the fourth position in concacaf which gives them a two-legged playoff against australia through their playoff system two teams two games and two opposite sides of the world for the right to go to the world cup jump on the houston dynamo bandwagon they are on to the mls western conference championship durante todo el año hemos tenido gran proceso y dios nos ha dado esta bendición de poder clasificar a la final de conferencia siempre es importante que los jugadores que vienen de participar de sus clubes vengan a un buen nivel futbolístico y el caso de los tres de que están en houston con ellis como el mismo kioto y oscar garcía ahí se combinan tres cosas experiencia hay madurez todavía pero eso es lo que necesitan una selección combinado es lo que más necesitamos pues generar ataques y así poder meter goles es un jugador que ellos han estado juntos y se tienden bastante me entiendes y es importante que ellos hacen al ataque y al veli pero lastimosamente por acumulación de tarjeta no va a poder jugar a la vuelta y vamos a estar con todo con elise aud romeo kioto es going to be hugely important to the team to carry a lot of that attacking load he's had a lot of pressure on him already throughout the qualifying campaign but now he really does have to put the team on his shoulders and lead them in the attack to give the mini shot at qualifying for a world cup honduras has a clear home field advantage one they're not having to travel for the first game they're traveling half as much as australia are going to have to travel honduras also is a very difficult place to play traditionally for teams that know them for the us to go down there mexico even costa rica it's a difficult place to play it's hot it's humid it's hostile when they're playing at home in front of their fans and embrace that type of temperature for australia that's probably going to be something they've never experienced before and under such circumstances under such stress in terms of what they're playing for the stakes i don't think any team has traveled as far as australia has already just to get here to honduras but i don't think any team will ever travel as far to get to a world cup as australia has in their attempt to get to russia from sydney to places like bangladesh jordan saudi uae now here in central america and that will only grow when they go to russia or if they qualify we want to go to a fourth consecutive world cup we want to establish ourselves as a regular competitor at this tournament and you know to get there is obviously never easy we have to bring in our players from all over the world you know we've got guys that play in you know australia and china and asia and then obviously coming all the way across to europe and logistically it can be quite difficult to get us all in one place it's just do or die i mean these two games are it if you if you don't perform and you don't do well and then yeah that's end of the end of the road for for the world cup so um yeah there's big pressure on on these two games i think that's the most important thing is to remember that it's not a 90 minute game that is 180 minutes and uh we have to focus on obviously and that first first game is going to be difficult in terms of the way they're going to come out of the blocks at home and as most home teams will as we will do in sydney ahorita va a venir la selección nacional de honduras porque aquí se tiene un evento de choloma van a venir a ser como un convivio con las personas verdad entonces van a traer a todos los seleccionados iban a tener ahí como una pequeña fiesta algunas sorpresas una poria es una emoción grande verdad porque las personas no tienen ese convivio tan cercano con los jugadores gracias por esa muestra de cariño gracias por apoyarnos en todo momento tenemos un grupo esperamos pues sacar un resultado muy positivo el viernes y que dios esté con nosotros viva honduras 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 amo a mi país honduras viva honduras muero por honduras